Les habla Gustavo Álvarez Gargazábal. Esta es mi crónica número 562. Hoy es 20 de diciembre del año 2022. Está titulada El poeta laureado. Qué grata coincidencia. Esta, que es mi última crónica de este 2022, es para anunciar con bombos y platillos que el poeta de mi tierra, Omar Ortiz, será galardonado hoy con el premio a la vida y obra de un escritor que cada año entrega a la gobernación del Valle. El acto, a celebrarse en el Hotel Intercontinental de Cali y presidido por la gobernadora Clararú Roldán y su secretaria de Cultura, resume en su sobriedad la importancia del reconocimiento. Omar no solo ha escrito varios libros de poemas, muchos de los cuales han sido premiados. Omar ha sido la voz colombiana en festivales de poetas en varios países de América y Europa, a donde le han invitado. Omar galgó alguna vez el Premio Nacional de Poesía que otorga cada tanto de tiempo la Universidad de Antioquia. Y todo eso, y mucho más, lo ha logrado Omar sin irse de Tuluá. En la Universidad Central del Valle es el director del Departamento Cultural, dicta cátedra y organiza cada año dos encuentros literarios nacionales e internacionales con escritores de prosa y poesía, a los que acuden centenares de entusiastas, pues él tiene la gran capacidad y habilidad de montarlos perfectamente armados y aceitados para que funcionen y den eficientes resultados. Reconocido nacionalmente como un gran poeta, editado en el país, en México, en Nueva York, en Madrid, en París, ha publicado en las más apetecidas revistas literarias de esos y otros países. Pero sobre todo, Omar fundó y ha mantenido por casi 40 años la revista Luna Nueva, tan bellamente editada como plena de poetas nuevos, de poetas provincianos, que ven por primera luz sus versos en letras de molde, y desde allí han levantado los pedestales de sus exitosas carreras. Liberal en sus conceptos, izquierdista en sus razonables tesis, moderado crítico literario, tiene sin duda alguna el derecho para recibir hoy ese honor, que a mí me honra como tu dueño fututo, y a miles de poetas los lleva a aplaudir con grato entusiasmo. Nota B. Esta crónica se va de vacaciones hasta el 10 de enero. Aspiramos reaparecer ese día. Felices fiestas a mis oyentes y lectores.